hola hola de nuevo chicos vamos a seguir aquí peleando con estos tipos ya los tengo casi todos 31 menos a jinx que me ha estado un poco más débil diría yo contra ellos por lo menos tiene solamente ataques de hielo y neutrales pero bueno aquí si debería matarlo de un problema es eléctrico no no debéis tener problema alguno muy rápido muy sencillo se me encanta porque tiene fuego hielo y eléctrico o sea tiene para matar tres tipos de especies diferentes y peleita y aquí va a ser muy fácil si es si es agua va a ser muy fácil y si no es agua no sé vamos a ver igual le hice harto de daño y lo congele nueve mil es bastante ya bueno esta vez si voy a tener que ir agilidad no sé en qué puerta voy creo que voy a la tercera ahora así que nada va a ser y 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 acá sube Voy a subir Les voy a Se los hace Ah, no, no subió Genial, bueno, mejor que no he subido Porque la verdad que no No quiero irme muy arriba con los otros Este es solamente un nivel Nada más atrás, así que tampoco se hace Pero Pero bueno No estoy leyendo lo que dicen Porque no me interesa Y aquí Fíjense, acá hay una racasada Si no me entiendo Cadabra Bueno, lo registré Tiene Teleport Me dice que podría ser bien útil Y él no me hace nada O sea, no pelea contra mí Y tampoco puedes agarrar nada de la mesa Ehm... Security Officer, dice ya Pues vamos a seguir subiendo Y ver qué más hay Porque nada Ni idea Y ya le gané A todo el mundo Voy a dejar esta puerta Para el final Voy a entrar acá Ajá, ok Ya Y aquí Perfecto No me duele Pero esto está acá Yo creo que sí me van a pelear Definitivamente No me hizo caso Clark No me hizo caso No me hizo caso Aquí tampoco me dolió Ehm... Tampoco Es bastante raro Que ninguno de ellos Me haya hecho luchar Contra alguno de ellos Ehm... Es raro En serio Acá hay más Fíjense que hay una cantidad Dice que es el Salón VIP Es solamente la gente VIP Voy a entrar Ahora Ninguno El ninguno Vale Yo hablo con todos Porque no sé Que podría pasar La verdad Ahora No leo todo Porque hay cosas Que no son interesantes No van a ver a leer Pero igual Me gusta revisar Absolutamente todo Por si acaso Si es que hubiera algo Que no estoy viendo O que no No sé Que pase de largo ¿Me entienden? Entonces Prefiero Prefiero no pasar De largo Nada Y allá Es el Salón VIP Y ahí no se puede pasar Así que aquí no hay nada Ahora Debería ir a la puerta Del Capitán Que yo creo que es La que vimos Que no No entré Porque preferí Venir para acá Ahora Ahora vamos a ir A la puerta Del Capitán La puerta Del Capitán Del Capitán Vamos a ver O sea Según yo Es la puerta Del Capitán No estoy seguro Y si es la puerta Del Capitán Debe tener Pokémones fuertes Tranquilamente 26 27 Tranquilamente Es decir El Capitán No No es para menos Vamos a ver Este si me da pelea Es el hielo Más Más puño O sea Y me está hiriendo Fíjense que Todo el rato Me va a salir Aquí igual La va a afectar Así que Lo malo es que Me van a Seguir afectando El apocionamiento Todo el rato Oh fuck Me puede matar No vamos No me da todo De pura certeza Aquí voy a subir A 31 Supongo Debería Debería No No subí A 31 Ah Hijos de la perra Ahora ¿Qué podría hacer? Hay algo Que es Esto Es para quitar El efecto De De Jinx Y podría Usar una Super poción En Jinx Para curarme Y poder Pelear Contra él Mmm No sé Si me cae La comida Usé una Super poción Me quité El estado De pocionamiento Y miren Aún así No me curó Todo ¿Qué pasa? Esa es la que tenía que pasar Mmm Daxon ¿Qué pasa? La última Le gané Y lo gané En el tercer episodio Y después No me quiso ver Más Un golpe No creo que me gane Tal vez me va a matar A Jinx Probablemente Que es lo que va a pasar Pero De ganarme No Voy a poner Voy a poner A este Porque va a subir De nivel Inmediatamente Y fuego Ni siquiera O sea Ni siquiera El herido Me lo va a ganar Ahora Me lo envenenó Nada que puede hacer Pero ya Le queda Solamente Un poquemón Así que Le queda Un Eevee Voy a tirar Electricidad Take down Funcionamiento Y eléctrico Y eléctrico Y su día Treinta y dos Conectos Otro Another fluke Of victory Fluke Happens So often While we have Limit Amount Of training Just don't Expect Any Regulation Of it My Pathetic Pokemons Still Are not Picking Up The message They Will Have An Eevee Heart Punishment After This So See Le Of This Cese Am Now With A Good Beauty To Shoes Group Is My Ro este derecho sería un camino de la vida no tuvimos que pagar nuestros tickets por un maldito no tengo nada que hacer el famoso el famoso buque nos pidieron unos tickets a nosotros nos regaló él fue el que nos regaló las entradas pero si fue patético la verdad ganarle fue muy fácil y ni siquiera fue como que ni siquiera con todos mis pokémon si fue patético la verdad en mi opinión personal creo que es bastante patético vamos a descansar y vamos a volver al hecho y derecho ahora por aquí debería ochenta y ocho ciento siete ochenta y siete ochenta y ocho ochenta y ocho todos están bien felices ojo fíjense este está casi tallero prácticamente igual acá entonces tengo todos mis pokémones felices los utilizo todos así bien voy a ver qué pasa acá porque aquí hay una entrada yo no sé si ahora me dejen entrar a la otra mierda porque como le gané a este imbécil tal vez me dejan no tengo ya hola 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 oh entonces ese es el lugar donde está el capitán yo ya hablé con todos así que me dice que la única forma de entrar es que yo tengo una cita con él es la única así que como hablé con todos no sé qué podría hacer ahora la verdad vamos a ver con él pero escuchenme acá sigo estando sigo estando en la entrada sigo estando en la misma ciudad fíjense qué raro eso yo no tengo una entrada no tengo la entrada tengo la entrada al barco pero me parece un poco raro que no me deje que no puedo hablar con él entonces no sé en este momento no sé qué hacer porque no tengo una cita con él y ya investigué investigué todo el bote o sea no supuestamente este barco parte inmediatamente inmediatamente supuestamente partí inmediatamente ahora no sé no sé qué hacer porque no sé qué 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 la fórmula de cómo ir a verlo cómo vergas saco una cita Esa es la pregunta Ni siquiera viéndole ganar al otro Vale, este momento está en batalla No sé Ahora, ¿cómo sacar una silla con él? No sé Hermano, le gané al otro ¿Qué hago? No sé Ah, miren, él vende pociones Esto me cura 50 Son caras, brother Es una pista de baile Pero no sé qué puedo hacer Ahora empieza La búsqueda De qué hacer Para poder tener una cita, ¿no? Yo hablé con cada uno de ellos Pero Ninguno Ninguno steps Uno ¿Qué hay en qué? Doctor 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 y si te da que si es clássico ¡Suscríbete! 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 Dicen que está de trabajo acá ahora ¡Suscríbete! 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 Dice que la única forma de entrar es que un doctor tenga una cita con él porque el estado de salud que tiene es malo yo no sé no sé voy a entrar a todas las habitaciones y a ver qué voy a y a ver qué voy a voy a buscar los asuntos a ver no voy a quiero batallar conmigo que raro de nuevo es raro según yo ya aprendí con ella estoy tratando de imaginarme qué hacer conmigo pero no sé pero no sé no tengo vida ya pero es en nada o sea sigo pensando sigo pensando de que alguien me tiene que alguien me tiene que ayudar con esto ¿no? eso es lo que opino no estoy seguro pero debería ser así sería imposible sería imposible batallar con alguno de ellos porque ya les gané que bueno esto tiene que ser tiene que ser un doctor Ahora bueno, en mi base sería como que con ropa blanca Pero ninguno de ellos es como que me diga algo Ninguno de ellos me dice nada importante Y no creo que alguno de ellos realmente me saque una sigla al médico No dudo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Estoy ahí perdido hasta las cachas No sé, no se me ocurre por qué ahí no es La única opción es que sea acá abajo Que alguien de aquí realmente pueda ser un doctor Se va El otro tipo pasó como si nada Pero algo tiene que haber Me acuerdo que cada uno de estos tenía un Pokémon Tanta Fuego y Agua creo que era Sí, ahí está Está en planta y proba He vuelto a hablar con cada uno de ellos Cada uno Ninguno me da una respuesta Y ya estamos con el tiempo Y acá tampoco me han dado la respuesta ¿Y qué me dice el computador? Ahora no me decía el computador Ya, eso está el nombre de Jackson Que es como el nuestro contrincante Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser el día de hoy Nada más que ver porque todavía no encontramos la solución Así que eso ¡Cuidado! ¡Cuidado!